Que hay una persona ahogada, anda gente de seguridad pública y de protección civil para allá. Entonces estamos esperando la información hasta este momento, ¿no? Al parecer hay una persona en deceso, entonces anda para allá las cuerpos policíacos en protección civil y lo andan buscando. Al parecer la esposa le dijo a alguien de protección civil que ella sabía dónde estaba y entonces andan hacia allá todos, entonces estoy esperando información. Director, ¿cómo va la cosa allá? Andan buscándolo. Entonces, porque así como este caso...